Y es estar encerrada en una cárcel en tu propia cabeza Y la que tiene la llave a la vez sos vos Es como que te miras de afuera pero estás adentro y no logras llegar a ella La que la tiene a la llave se burla de vos Te hace sentir inservible, sola Que no tenés nada para hacer en el mundo Que tenés la culpa de todo En un sentido te rendís ante la vida Ya nada de lo que haces sirve Por más fuerza que le pones hay algo que no te deja avanzar Es una montaña y cuando estás por llegar a la cumbre te caes Y de nuevo a subir El típico tenés todo, sos joven, ponete bien Y no entienden que no es una elección Si fuese por mí me sacaría esto que es como un petróleo espeso en mi cuerpo Querés desaparecer, por eso dormís No tenés ganas de comer O sí, pero no tenés ni fuerzas de abrir la boca ¿Quién quiere estar con alguien así? Extrañas cosas tan mundanas como salir en un auto con amigas Cantar una canción, reírte en grupo La ansiedad te destruye Te come Rezarle a Dios, Buda, ver videos, hacer yoga Correr hasta no poder más Hacerte daño porque crees que lo mereces Pero ni eso te saca la ansiedad La depresión es no soportar la vida Te da miedo vivir y equivocarte Estudiar es como una misión imposible Yo no sé cómo he hecho para hacer tantas cosas Nadie sabe lo que me costaron Y son tan simples como tomarse un micro O estar en un aula con mucha gente y transpirar de miedo Querer estar con tu mamá y que te cuide como cuando eras una niña Y en el fondo sabes que no va a pasar Arruinarle la vida a tu familia y saber que sos una carga Pensar en cuando sea grande, ¿qué voy a hacer si sigo así? Esforzarse y esforzarse Y no te sale una, pero sigo Porque dentro de mí una parte sana tengo Si no ya me hubiese matado Pasar cumpleaños sola No poder ir a Navidad Con lo que amo ir a Navidad Vestirme, ponerme linda Todo eso se perdió Y también pensar por qué mierda me pasa esto ¿Por qué? Ves el mundo como una porquería y querés arreglar Y no podés Y sufrís por eso Yo lloro cada vez que veo a un perro en la calle O veo a un nene pidiendo Y quiero salvar a todos Pero no me puedo salvar yo Yo deseo paz Que venga lo que me tiene que venir Pero que lo pueda enfrentar con paz Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video